Bueno, este es el segundo videotutorial del curso básico de Excel 2016. Bueno, les he traído una planilla sobre la cual vamos a aplicar los diferentes formatos. Como podemos observar, tengo unos encabezados y tengo unos contenidos dentro de las celdas. Ustedes observan que acá se forma el símbolo de número, me está indicando que ahí hay algo que no se puede visualizar. Miremos por ejemplo las columnas, hay unas un poco más anchas, otras más angostas. Vamos a observar entonces que el contenido de esta columna C, por ejemplo, está muy estrecho o no se puede ver bien qué es lo que tenemos allí. Cuando yo voy a seleccionar una columna, fíjense que el puntero del mouse adopta o toma forma como esta flechita mirando hacia abajo y me permite seleccionar toda la columna. Puedo ubicarme en esta o puedo seleccionar igual toda la fila ubicándome desde el número. Estos se llaman cabeceras de columnas, estas que están acá, cabeceras de columnas, me permiten seleccionar toda la columna, distinto a cuando doy clic sobre la celda. Cuando yo doy clic sobre una celda, fíjense que el cursor se torna como una crucecita blanca más bien gruesa. Eso indica que nuestro cursor está en estado de selección. Vamos a mirar cómo modificamos el ancho de estas columnas y de estas filas a través del cursor. Si yo me ubico acá en la columna de fecha y ubico mi cursor en medio de estas dos columnas, o sea, en medio de la A y la B, miren cómo el cursor cambia su posición. Ya no es esa cruz blanca que mirábamos acá en una celda, miren ahí, sino que cuando lo tengo cerca en esta línea divisoria entre la columna A y la B, se torna en forma de flecha negrita. Y me permite, dando un clic sin soltar, arrastrar para crear un ancho a esta columna. Igual podría hacerlo para disminuir, me ubico sobre la línea exactamente, cuando se torna de este color, doy clic y sin soltar, arrastro. Para ampliar las columnas, lo puedo hacer desde ahí, pero también lo puedo hacer ubicando el cursor en esta línea y dando doble clic. Al dar doble clic, la columna automáticamente toma el espacio que necesita para mostrar los datos que estén dentro de las celdas. Otra de las formas sería dar clic derecho sobre la columna, sobre la cabecera de la columna, luego le decimos ancho de columna y establecemos a nuestro gusto el tamaño de esa columna. Por ejemplo, aquí está en 7'44, voy a darle un tamaño de 15, exagerándolo para que podamos observar cómo quedaría. Lo mismo podría hacer con las filas, puedo ubicarme entre las filas en esta línea que divide el 7 y el 8, por ejemplo, cuando el cursor se torna de esta forma, doy clic y sin soltar el mouse, arrastro. Miren cómo modifico el ancho de las columnas. Voy a presionar CTRL-Z para que regrese a su estado. De hecho, voy a devolver un poco esta parte de acá para mostrarles lo siguiente que quería decirles frente al formato. Como se torna con este símbolo de números, me está indicando que el número o el dato que está allí no cabe dentro de la celda. Te recuerden, puedo ampliarlo desde acá o simplemente dando clic derecho y el ancho. Estas columnas que están en la parte superior, lo mismo que las filas, podría seleccionarlas. Por ejemplo, no dando clic sobre la celda, recuerden, no es sobre la celda sino sobre la cabecera, selecciono, por decir algo, hasta la columna H. Y teniéndolo seleccionado, posiciono el cursor entre la línea que me divide dos columnas. En este caso, entre la G y la H y arrastro. Miren que todas están seleccionadas, pero voy a arrastrar una sola y todas se van a tornar de igual tamaño. Igual lo puedo hacer al contrario. Voy a dar clic para quitar la selección. Vuelvo a seleccionar todas estas cabeceras de columnas. Me posiciono sobre cualquiera de ellas, porque todas están seleccionadas. Quiere decir que puedo elegir cualquiera de ellas. Y con el cursor así, voy a ampliar un poco y todas se van a ampliar exactamente del mismo tamaño. Cuando quiero ampliar de forma individual una de ellas, entonces no hago la selección desde arriba, sino que simplemente me ubico en la columna que quiero manipular o a la cual le quiero cambiar el tamaño. Por ejemplo, la columna B en este caso voy a ampliarla, porque los nombres me llevan más o requieren más espacio que los mismos datos numéricos. De esta forma, entonces, podría modificar los tamaños de las columnas y de las filas. Los estados del cursor, entonces, se pueden representar de varias formas. Esta cruz blanca nos indicaba que se podía seleccionar la celda. Cuando yo tengo una celda seleccionada, miren, hay un puntico que se crea al final de esta celda, ese puntico que vemos acá. Cuando yo posiciono el cursor sobre ella, miren que se forma una crucecita negra. Presiono, doy clic y sin soltar el clic, arrastro hacia abajo o hacia la derecha o hacia la izquierda, en este caso la vamos a hacer hacia abajo. Ese botoncito se llama auto llenado. ¿Qué hace? Me repite lo que esté en la celda donde inicié con la selección. Bueno, vamos a volverlo a mirar con otro dato. Vamos a hacerlo, por ejemplo, voy a darle a suprimir y vamos a hacerlo, por ejemplo, con un valor o con la palabra plata. Doy clic para quitar la selección, vuelvo y selecciono la celda, ubico este puntico negro. Esta crucecita antes me indica auto llenado. Es una forma de llenar la celda sin tener que volver a repetir. Pero resulta que a veces necesitamos hacer auto llenado de palabras que sean consecutivas. Excel me permite entonces tener algunos listados. Por ejemplo, si yo escribo la palabra lunes y hago auto llenado, Excel me reconoce que lunes hace parte de una lista. Miren que al bajar, él me trae automáticamente los días. Si escribo la palabra enero, también me lo reconoce como una lista que puedo automáticamente con el auto llenado completar o continuar. Si quiero continuar acá diciembre, vuelve y comienza la lista. Terminaría diciembre, vuelve y toma enero, febrero, etc. Lo mismo pasaría con los números. Si yo escribo, por ejemplo, el número 1, miren lo que ocurre. Aquí me repetiría el número 1. Pero si yo escribo el número 1 y debajo tomo el número 2, voy a centrar esto para que podamos observarlo mejor. Si yo tengo el número 1 y el número 2 y selecciono ambos, recuerden que para seleccionar me ubico en la mitad de la celda. Doy clic en la mitad de la celda y arrastro. Ahí tengo seleccionadas las dos celdas. Para hacer auto llenado, voy a esta esquina. Selecciono primero las dos celdas, voy a esta esquina. Cuando me forme esta crucecita, es auto llenado. Y al bajar, él me va a crear la secuencia de números. Si lo que quiero son números pares, iniciaría entonces con el 2. Debajo coloco el 4. Selecciono ambas celdas. Hago auto llenado. Y me va a traer todos los números pares. Puedo aplicar formato a estas celdas. Para ello, tenemos diferentes posibilidades o diferentes comandos que están en la parte superior. Tenemos todo lo que corresponde a la fuente. Yo puedo seleccionar, por ejemplo, este rango. Recuerden que habíamos visto que era un rango de celda en el episodio número 1. Yo puedo seleccionar este rango, aplicarle un color, aplicar negrita, aplicar cursiva, aplicar subrayado. Puedo también seleccionar todos estos rangos de celda para seleccionar esta tablita que he creado. Es más, vamos a hacerlo desde acá. Para seleccionar esta tablita. Y me puedo venir para acá, para este cajoncito que se llama bordes. Este cajoncito me permite seleccionar los bordes, perdón, o las cuadrículas que necesito. En este caso, por ejemplo, dice todos los bordes. Y miren cómo aparecen. Quito la selección, aparecen demarcadas las líneas que rodean las celdas. Voy a seleccionar de nuevo. Puedo decirle que no solamente quiero todos los bordes, sino que además quiero un borde grueso en el exterior. Doy clic y fíjense cómo se forma un borde grueso en esta parte. Vuelvo a seleccionar y voy a decirle que no quiero ningún borde. Entonces tiene la opción que dice acá sin borde. Vamos a mirar, por ejemplo, en este encabezado que está fecha, vendedor y artículo. Vamos a darle un color a la celda. Vamos a darle un color más claro, por ejemplo este. Puedo seleccionar también estos títulos que están acá y darle otro color. Indicando que estos son encabezados. Voy a seleccionar estos nombres. Voy a eliminar, aquí tengo uno de más. Pero no quiero eliminar el de arriba porque además quiero mostrarles algo. Y es que puedo seleccionar estos nombres. Y ubicando el cursor en toda esta línea. Miren, miren el cursor acá que indica que está seleccionando la celda. Pero si yo lo ubico sobre la línea me forma una flechita. Doy clic, arrastro y corro todo el listado. De forma que no tenga que bajar uno por uno. Por ejemplo, esta celda que tiene un valor numérico. Puedo venir acá donde están los formatos de número. Y puedo decir que le quiero disminuir o aumentar decimales. Voy a aumentarle decimales, por ejemplo, a esta. Dos decimales. Si se los quiero disminuir, vuelvo y selecciono. Me voy al botoncito disminuir decimales. Y lo quito desde acá. Puedo a una celda, por ejemplo esta, aplicarle un formato de porcentaje. Si yo escribo aquí, por ejemplo, el número 5 y doy Enter. Él en este momento está con formato de número 5. Pero yo quiero aplicarle porcentaje. Vamos a mirarlo acá. Ahí ya me tomó el valor de porcentaje. Desde acá, de esta parte superior, también puedo acceder a los diferentes formatos. Si quiero aplicarle a la celda un formato de número, un formato de moneda, un formato para contabilidad, una fecha, fecha corta, fecha larga. Un formato para hora, para porcentaje, para fracción. Vamos a ver cómo funcionaría esto también desde otra forma. Miren acá, por ejemplo, donde tengo fecha. Aquí voy a escribir una fecha, que va a ser 2, vamos a colocar el slash, 2, 2, 2 de febrero, el slash, vamos a colocarle 2016. Cuando doy Enter, él me toma el formato de fecha. Pero vamos a imaginar que esta celda no tiene formato de fecha. Vamos a aplicarle a esta, un formato general. Mírenlo ahí. Le apliqué, la seleccioné, le apliqué formato general y miren que la fecha apareció como un número. Este número corresponde exactamente a la fecha 2 de febrero de 2016. Pero es el número con el que Excel reconoce esa fecha. Es como una especie de codificación que tiene Excel para esas fechas. Pero a mí no me interesa que se vea como un código. Necesito ver la fecha real, entonces vengo para acá y le doy formato de fecha. Vamos a darle, si quiero darle fecha larga, vamos a darle doble clic aquí. Me aparecería de esa forma. Si quiero darle fecha corta, entonces me mostraría los números. Entonces miren como desde acá puedo modificar esos formatos o simplemente selecciono todo un rango. Y a todo ese rango le doy clic derecho, formato de celdas y podría aplicarle los diferentes formatos. Miremos por ejemplo el de moneda. En el formato de moneda, desde acá elijo el símbolo. Si yo quisiera por ejemplo pesos para Colombia, doy clic en pesos, disminuyo los decimales, le doy aceptar y automáticamente todos los números me quedan con formato de pesos. La palabra esternocleidomastoideo, si ustedes observan, aquí le puse un rellenito de color, está saliéndose del tamaño de la celda. Yo necesito que quede en esta celda, yo necesito que quepa exactamente en este tamaño de celda. Entonces para ello voy a darle clic derecho, vuelvo a formato de celda y esta vez me vengo para donde dice alineación. Quiero mostrarles desde acá, voy a darle a la palabra para que se ubique en forma vertical. Y cuando le doy aceptar, miren como aparece la palabra. Voy a presionar las letras control Z para recuperar lo que tenía y voy a volver sobre clic derecho, formato de celdas, alineación, ajustar texto. El texto se va a ajustar al tamaño del ancho de la columna. Bueno, posiblemente si él requiere, tomará espacio hacia abajo, pero se va a ajustar al ancho de la columna, o sea, a la distancia que hay desde este punto hasta este punto. Vamos a darle a ajustar texto, vamos a darle a aceptar y miren como el ancho de la columna no se modificó. Él optó por moverse hacia abajo para acomodar toda la palabra. Voy a darle control Z, vamos a volver a mirar, formato de celdas y esta vez no le voy a decir que se ajuste al texto, sino que se reduzca para que no se me mueva del ancho de esa columna y del alto. Le voy a decir reducir hasta ajustar y miren como el texto se vuelve tan pequeñito, pero sin modificarme ni el ancho ni el alto de la celda. Voy a seleccionar por ejemplo la palabra venida, voy a darle formato de celdas, vamos a darle 45 grados mejor hacia abajo, miren que me aparece menos 45 grados, le vamos a dar a aceptar y estoy cambiando el orden de la palabra. Ya la inclinación viene hacia abajo, de modo que la palabra se da en esta posición, podría darle nuevo formato de celdas y desde acá puedo decirle entonces que quede centrado en su posición horizontal y centrado en su forma vertical. Al darle a aceptar el texto se acomoda para quedar bien distribuido en el tamaño de la celda. Voy a darle clic derecho, formato de celdas y esta vez voy a darle ajustar al texto, vamos a darle a aceptar, se nos acomoda en el tamaño de la celda, entonces de nuevo volvemos a devolvernos en esta, voy a darle control Z, sino que me tome que esta palabra me ocupe estas dos celdas. Entonces viene un recurso que se llama combinar celdas, voy a seleccionar las dos celdas que quiero combinar, doy clic sobre la celda, sostengo el mouse, arrastro y miren que quedaron seleccionadas ambas celdas. Me puedo venir a este botoncito que está aquí, que se llama combinar y centrar, doy un clic y observen como la palabra me está ocupando dos celdas, ya desapareció la división que tenía. Voy a mostrarles, quitando la selección para que miren acá, la palabra me está ocupando una celda, si yo selecciono y le doy un borde, él me está mostrando, o Excel me está mostrando que esta palabra ocupa dos celdas, hace parte de dos celdas, está combinada. Voy a darle control Z y miremos como podemos hacer lo mismo, desde clic derecho, selecciono las celdas, doy clic derecho, formato de celdas y desde acá también puedo combinar las celdas. Doy clic, le doy aceptar y de nuevo la celda quedó combinada, podría de nuevo venir y darle un borde grueso, podría centrarlo desde aquí también. Miren, acá puedo centrar el texto, llevarlo hacia arriba, en este caso el tamaño es muy pequeño como para mostrárnoslo, pero puedo mostrarles, puedo centrarlo por lo menos. Bueno y hasta aquí este segundo videotutorial, si les gustó por favor manito arriba, suscríbanse y nos vemos en el próximo video que trata sobre las operaciones básicas en Excel. ¡Gracias!